Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 255 del manga de My Hero Academia y la verdad estuvo sencillamente espectacular ya tuvimos la conclusión de Aizawa y Shirakumo ya vimos lo que sucedió y que se le pudo sacar una clave bastante importante que nos va a dar información sobre el futuro y además la escena final que también me dejó muy muy sorprendido que es el proceso de transformación de Shigaraki pero ya hablaremos un poco más de eso y bueno ahora si comenzamos como recordaremos en el capítulo anterior estaba Aizawa conversando con Kurohiri tratando de regresar a su amigo Shirakumo a través del poder de la amistad cosa que él había negado unos momentos anteriores ya que decía que no estaban en una película shonen pero bueno al parecer si están en una vemos que Kurohiri realmente está siendo afectado por las palabras de Aizawa se detectan en su cerebro anormalidades lo que significa que si está siendo perturbado por todas estas palabras y estos recuerdos de sus más grandes amigos En ese momento le comentan a Aizawa que debe tratar de encontrar la ubicación de Shigaraki y Aizawa empieza a comentarle a Kurohiri todos aquellos momentos que vivió con su amigo Kurohiri y tratar de investigar quién lo cambió o cómo es que se metieron en su cerebro Además de si no sintió nada al momento de atacar la UA aquel lugar donde todos formaron su amistad y se volvieron un grupo inseparable Kurohiri dice que no entiende de qué están hablando pero se ve realmente perturbado y es en ese momento también cuando Present Mike se da cuenta de que algo raro está ocurriendo y empieza a detectar que realmente se trata de su amigo Kurohiri sigue repitiendo lo mismo diciendo yo soy Kurohiri soy el guardián de Shigaraki y Tomura ya que al parecer eso es lo que está registrado en su mente y eso es lo que le ordenaron repetir en todo momento pero al parecer ya está empezando a recordar de alguna forma Aizawa le grita que era un estudiante de la UA de la clase 2A además de ser aspirante a héroe como ellos También aplicó para ser héroe como ellos Kurohiri sigue en negación diciendo que no puede entender lo que sucede pero finalmente vemos que aparece una abertura en toda esa niebla de Kurohiri y empieza a mostrarse un poco del rostro de Shirakumo En ese momento el rostro de Present Mike al ver que realmente se trata de su amigo es impresionante La niebla empieza a tomar forma de su rostro y todos creen que es posible que ya regrese de una vez Aizawa le sigue gritando que puede hacerlo vemos que su cerebro empieza a transformarse cada vez más Y aizawa le sigue comentando que incluso si uno de nosotros comete un error los otros siempre pueden cubrirlo Vemos que después de esa frase Kurohiri llega al límite y su perturbación es demasiado intensa mencionando yo soy Y en ese pequeño instante al parecer Shirakumo logró regresar algo realmente brutal Y pudieron atravesar ligeramente ese control que tienen sobre Kurohiri Lo que me hace pensar que si es posible que Kurohiri regrese en algún momento a ser Shirakumo Y creo que sería un momento bastante épico que regrese a ayudar a sus amigos y este trío se una nuevamente Pero bueno ya veremos que es lo que sucede en este caso Después de esta enorme perturbación de Kurohiri el queda noqueado en su asiento y pues ya no pueden seguir dialogando Vemos que les comentan a Aizawa y a Present Meek que hicieron un trabajo excelente Pero la mirada de Aizawa es realmente terrible con lágrimas en los ojos Y diciendo que él se ha secado como un desierto es decir que él ya no es el amigo que recordaban Que le han borrado todo lo que realmente fue Finalmente nos dejan ver que una de las palabras que logró decir Kurohiri en ese momento de perturbación es hospital Sin tener mucho significado para ellos ya que es muy difícil comprender esa situación Pero bueno ya veremos que es de vital importancia esta palabra para el futuro Aizawa se lamenta ya que pensó que podría obtener más información y lamenta que no pudo ser de más ayuda Se pregunta que donde se encuentra Kurohiri y le dicen que está silenciosamente ahí cabizbajo En primer lugar es un gran avance Además vemos a Gran Torino diciéndoles ustedes solo eran estudiantes en el pasado Les force algunos trabajos dolorosos que algún día ciertamente pagaré por esto De hecho pues como saben en el manga de Vigilantes se ahonda un poco más en el pasado de estos tres Probablemente Gran Torino intervino Lo siento chicos aún no me he leído ese manga lo haré lo prometo pero no he tenido tiempo actualmente Pero si me gustaría saber más sobre Gran Torino lo que realizó en el pasado Como cuál fue su relación con All Might además de su relación con Aizawa, Present Meek y Shirakumo Sería bastante interesante de ver Vemos que Aizawa sigue muy conflictuado debido a preguntarse que es la neurociencia y para qué sirve Cuál es la función de esta terrible ciencia la cual es capaz de borrar la mente de uno de sus amigos Y transformarlo en algo por completo diferente Como sabemos todo es culpa de R4One Vemos unos comentarios de este mismo diciendo ustedes no saben es similar al vino Pisoteas para exprimirlo solo quiero disfrutar mucho ese sabor De hecho R4One disfruta de romper los lazos entre las personas de hacer lo que desea y obligar a los demás a que sigan sus órdenes a pesar de sus propias convicciones Y esto es algo que R4One disfruta totalmente El de controlar a las personas sin importar lo que quieran Pero vemos como Gran Torino dice que no sabe lo que significa pero que no sacrificará a más personas a partir de ahora Aizawa dice que ya se llevó un progreso por parte de Kurohiri y estará esperando con ansias Y es aquí donde nace la pregunta nuevamente si es que Kurohiri podrá regresar a Shirakumo en algún punto Yo creo que si va a ser algo similar al soldado del invierno Muchos lo estaban comentando y yo creo que podría ser que de alguna forma al principio regresa poco a poco Empieza a ayudar porque reconoce que él quería ser un héroe Y ya poco a poco va recuperando sus recuerdos pero si van a necesitar un poco más de tiempo Como comenté anteriormente la palabra hospital no le servía de nada Pero el policía encargado de esta situación se lo notifica a la agencia de héroes para ver si ellos pueden descubrir algo más al respecto Y enseguida podemos ver como al recibirlo se lo notifican a Hawk Uno de los héroes que está infiltrado con la liga de villanos Y él podría tener mucha más información al respecto Y la palabra hospital podría significar algo más para él Vemos como recibe un mensaje codificado es bastante interesante El cual dice la jovencita está causando problemas en el hospital por favor ayuda Vemos como Hawk lo recibe pero dice que está ocupado así que pasará Aunque ya había recibido el mensaje clave Y vemos que en ese momento está enseñando a Twice los nuevos ideales de la liga de villanos Los que acaban de adaptar debido al ejército de liberación Y nos muestran como para Hawk la palabra hospital realmente tiene gran importancia Y menciona que las piezas se están uniendo Yo supongo que debido a toda la información que tiene de la liga de villanos Y conocer algo respecto del doctor Ahora es posible que Hawk ya conozca la ubicación de Chigaraki Tomura Así es esto se va a poner realmente intenso realmente brutal Que es lo que creo que puede suceder ya que al conocer la ubicación de Tomura Chigaraki Lo más conveniente en este momento que aún no está completa su transformación sería atacar lo antes posible Entonces existe la posibilidad de que se forme un grupo de héroes para ir a detener a Tomura Chigaraki Antes de que termine su transformación O al menos eso es lo que creo Bueno en la página final nos muestran una escena realmente espectacular Donde vemos a este famoso doctor de la liga de villanos diciendo El humano que tiene poder infinito El super humano que R4-1 y yo deseábamos La pieza maestra Lo estás haciendo bien, todo va bien, mejor de lo que pensabas Viendo una escena de Tomura Chigaraki siendo destrozado brutalmente Y vuelto a unir, no sé, están experimentando de una manera bastante perturbadora con Chigaraki Con el fin de obtener un poder ilimitado como lo menciona un poder infinito Y la pregunta es realmente que es lo que sucederá con Tomura Chigaraki Suponemos que después de esto el podrá rivalizar con el One for All de manera simple También podría ser que tenga los poderes de All for One Que tenga múltiples quirks Yo creo que esto es algo que sí o sí va a suceder Pero bueno ya veremos que es lo que pasa Mi pregunta aquí es Si Tomura Chigaraki llega a tener un poder tan elevado Midoriya aún no está en condiciones de enfrentarlo Es decir, él aún le faltan muchos quirks por dominar Entonces no estoy muy seguro de lo que vaya a suceder Y al parecer Tomura Chigaraki ya está casi listo Como les dije yo predigo que probablemente se forme una misión para acabar con Tomura Ya que suponiendo que acabes con Tomura Estarías acabando con la cabeza de la liga de villanos Y eso podría ayudar muchísimo Hay una guerra inminente Sabemos que ya Tomura tiene un ejército Así que si quieren enfrentar a Roed van a tener que detener a todo el ejército Y esto se va a poner realmente tremendo Déjenme todos sus comentarios, todas sus teorías al respecto de Tomura Chigaraki Y cuál es el poder que creen que despierte Yo creo que a pesar de todo va a ser un poder realmente gigantesco Y vamos a ver quién es capaz de enfrentarlo Yo siento que solo Midoriya en su máxima condición con todos sus quirks activados Podría rivalizar con él o al menos eso es lo que creo Pero ya veremos qué es lo que sucede También como ya sabrán se estrenó la película de My Hero Academia La segunda película ya está estrenada en cines de Japón Y de hecho ya salieron filtraciones al respecto de la película No sé déjenme en los comentarios si les gustaría que comentáramos un poco de ella Ya que la trama es bastante interesante Ya vi algunos detalles y creo que hay bastante que debatir en esa parte Pero bueno déjenme todos su opinión en los comentarios Si quieren que les traiga un video de esa película Y bueno ahora sí ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y ahora sí, sin nada más por añadir Adiós